Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día quería conversar con ustedes sobre un artilugio tecnológico que compre para el canal para mejorar los videos en terreno. La semana pasada fui a hacer una serie de videos de lanzamiento que quiero publicar en el canal. Pero cuando regresé a casa y empecé a editarlo, el sonido era muy malo, porque usualmente utilizo el micrófono de la cámara. Pero lamentablemente el micrófono de la cámara capta mucho ruido en situaciones que no son ideales, como por ejemplo en el exterior donde atrapa mucho viento, genera mucho ruido por un lado y por otro, a medida que me voy alejando para tratar de que la toma se vea al lanzamiento, casi no se me escucha lo que hablo. Por lo tanto, me puse a investigar en internet, a buscar en distintos foros, y con una solución que ocupan varios youtubers para grabar su audio, que es este equipo. Hay distintos modelos, este es el que pillé en Chile, para no tener que importarlo o traerlo afuera, si debe demorar, entre impuestos, costos de envío, me iba a salir aproximadamente lo mismo. Lo compré en una multitienda aquí en Chile, es el modelo Sony ICD-PX440. Como pueden ver, es bastante pequeño, es un sistema de grabación digital que almacena la grabación, que capta por dos micrófonos, por lo tanto estéreo, en una memoria interna de 4 GB. Soporta, si, agregar una tarjeta microSD de más GB, sin embargo, con 4 GB, grabando en la mejor calidad, que son 192 kbps, puedo tener hasta 44 horas de grabación. Lo que para mí es bastante, es más, que me sobra, porque cuando voy a video o a terreno, tampoco grabo tanto audio. Lo que sí me toma tiempo, me toma más tiempo, es la edición. Bueno, el software de edición que utilizo yo, que es el CyberLink PowerDirector 14, tiene ciertos filtros de audio, pero traté de filtrar el ruido del viento y fue imposible. Por lo tanto, mi idea es utilizar esto en el bolsillo, comprarme un micrófono para colocar ahí. Tiene audífono y micrófono. Al colocar el micrófono ahí, lo puedo poner en mi solapa. Cuando llegue a la casa, utilice el software. El software tiene una opción de sincronizar el audio, por lo tanto, no va a tener que estar haciendo tanto juego. Vamos a ver algunas características del equipo. Bueno, ya dije que es un Sony, ¿cierto? Tiene un parlante incorporado aquí, si uno quiere reproducir y escuchar lo que grabó. También lo puede hacer por audífono. Bueno, ya les expliqué que tiene soporto en micrófono externo o utilizar los que tiene incorporado el equipo. Tiene una pantalla LCD en escala de grises. Tiene bastante simple la utilización. Se prende aquí al lado. Aquí tiene unos filtros. Bueno, aquí se inserta la tarjeta microSD, como les mostré hace un rato. Volumen. Borrado. Esto no sé para qué es. No lo he usado. Ahora he estado practicando un poco. Lo otro es que no tengo que andar trayendo cables para un lado o para otro, porque está incorporado el dispositivo USB aquí mismo. Y soporta dos pilas AAA. Voy a hacer una prueba. Normalmente grabo con el micrófono de la cámara. Pero voy a hacer la sincronización y les voy a mostrar cómo se escucha con este equipo. Como les dije, se prende aquí al lado. Ahí pueden ver encendiendo. Y cuando aprieto REC, este LED de aquí arriba se prende a rojo. Bueno, ahora está grabando y estamos escuchando el audio que estoy grabando en el equipo y no el audio que estoy grabando con la cámara de video. Como pueden ver, se escucha bastante mejor. Tengo algunas soluciones que ya he usado en otras oportunidades para videos cuando estoy acá en la casa. Que es este micrófono Samsung, que se conecta por USB al computador. Quizás haga un review más adelante. Pero la idea de este equipo, como les comentaba, es poder hacer videos de mejor calidad en terreno. Poder alejar más la cámara y no quedarme con el ruido ambiente del viento que tanto me molesta. Voy a apagar ahora el equipo. Como ven, estamos escuchando nuevamente desde el audio de la cámara. Que el micrófono tiene un poquito como en esta esquina. Ahora les voy a mostrar cómo se escucha el audio de la cámara en el video que me hacía referencia. Hola, ¿qué tal? Hoy día voy a filmar el primer video de diseñar esto. Vamos a plantear primero el diseñamiento básico. Y así voy a esto publicando cosas que van a ir agregando técnicas que van a hacer. No se escucha muy bien. La manera de lanzar. Y si se dieron cuenta, no es lo óptimo. Encontré que es una solución cómoda. Hay muchos youtubers que lo usan. Tiene varias opciones que, como les comentaba hace un rato, no voy a usar. Les voy a mostrar acá en el menú. También uno puede seleccionar distintas escenas o formatos predefinidos. Que sean conferencias, lecturas, notas de voz. Yo puedo hacer entrevistas a otras personas. Si voy a grabar música, etc. Incluso puedo grabar mis propios presets para cada una de esas cosas. Yo eso no lo voy a usar. Pero si se los quería mostrar para que vean que es bastante versátil. Puedo hacer algunas operaciones de archivos. Proteger un archivo para que no se borre. Borrar todo, etc. Dice aquí LED. Pero no se confundan. No es retroiluminada la pantalla. Y aquí tienen algunos seteos que es importante. Por ejemplo, el día y la fecha. Para después, cuando quieran volver a casa. Y sincronizar el audio del equipo. Contra un video que hicieron mantener a nivel la fecha. Aquí en el formato donde dice Simonuca. Eso se puede hacer solamente a través del software. El software viene incorporado en la unidad. Cuando lo conectan por USB a su computador. Incluye una versión de software para administrar esto. Que permite pasar por todas las opciones. Sin tener que estar pasando por este menú. Pero yo lo ocupé solamente para agregar mi nombre. Estuve mirando de que se tarda un poco. Y no es muy avanzado. Es más avanzado el software que viene incorporado. Con el CyberLink PowerDirector. Bueno, eso fue el video. Espero que les haya sido de utilidad. Especialmente si están pensando en hacer. Algunos videos para YouTube o para su familia. En donde el audio de la cámara es bastante malo. Pasa mucho con la GoPro. Este puede ser una buena alternativa. Para mejorar la calidad de sus videos. Y como siempre. Muchas gracias por ver los videos que hago en el canal. Si les gustó el video. Denle like. Compártanlo con sus amigos. Y nos veremos entonces en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!